Chile, levántate, da un paso más Juntos de la mano, lo vamos a lograr Levántate, sonríe más Cuenta conmigo, baila, planta, vuelve a soñar Ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie Ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie Ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie Ponte de pie, somos hermanos, aquí tienes mi mano Somos chilenos, caminamos juntos, nos abrazamos Tu familia es la mía, mi hermano, tu hermano Anímate, que vamos a salir adelante Frente en el tuyo, a quien lo vas ojalá Que no te vamos a fallar Chile, levántate, da un paso más Juntos de la mano, lo vamos a lograr Levántate, sonríe más Cuenta conmigo, baila, planta, vuelve a soñar Ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie Que de tu, somos todos, somos todos, somos todos, teletor Ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie Que de tu, somos todos, somos todos, teletor Yo quiero ver que sigue viva la ilusión Es la fuerza del amor Yo quiero un Chile mejor Mira a mis ojos, toma mi mano Hace un mañana mejor Y todo Chile, quita Ponte de pie, ponte de pie, dale, Chile, ponte de pie Pero tú, somos todos, somos todos, teletor ¡Gracias! ¡Gracias!